Juanca, me perdí. No tengo oxígeno, me va a quedar siendo oxígeno. Eso me preocupa muchísimo. No me voy a conseguir mil vistas con este video. ¿Vieron que últimamente están jugando mucho un juego que se llama Content Warning? Pues yo lo reclamé gratis. ¿No lo has visto? Te lo voy a mostrar. Y el juego también. Ah, no puedo jugar solo. Me metió con gente random. Fíjate, es este juego. Si lo voy a jugar con amigos, alojar. ¿O jugar solo? Invita a amigos, déjame jugar solo. Se trata de un juego en el que tienes que grabar videos y subirlos a internet. Pero son videos... ¿Has visto esto de turismo urbano? De terror, como de zonas abandonadas, de fábricas así. La cosa es que es un juego muy cagado con amigos. Entonces, quiero ver si puedo jugar solito. Iniciar juego. ¿Estás seguro que quieres empezar o no puedes invitar a amigos después de que el juego haya comenzado? Mira, mira, entonces. Ir al antiguo mundo, que son como fábricas abandonadas. Grabar algo que dé miedo. Subirlo a SkyTube y hacerse viral. ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto cuesta. Con esta cámara, pimba. Tengo que comenzar a grabar. Mira, yo soy un youtuber. Y tengo que ir grabando y todo lo que vas haciendo. Y luego subirlo a internet, si es que sobrevivo. Y volverme famoso y viral. Entonces, ¿cómo comenzarían ustedes un video? Es que no sé. Yo nunca, nunca he grabado video así como tal. En plan videoblog. ¡Ey! Muy buenas a todos. Guapísima. ¿Te imaginas? Tengo modo selfie. Ok. Zoom. La cuestión. Ok. La cuestión para tirar las cosas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es un video? Ay, yo no sé cómo comenzar un video. Día uno. Ya, no sé cómo, cómo seguir. Soy el único superviviente en este mundo. Y no encuentro absolutamente nadie más. Mi misión, descubrir qué ha pasado con la civilización. Ya, suficiente. Suficiente intro. Vamos, vamos, vamos. Me he adentrado en las profundidades de este mundo. Muchas preguntas rodean mi mente. Pero espero tener respuesta a cada inquieto que tengo. Ya. Repro yo. Fíjate, y supuestamente salen monstritos por ahí y todo. ¿Dónde hay? Habrán enemigos por acá. Láseres. ¿Cuándo hay? Había algo ahí. ¿Cuándo hay láseres sin sentido, parce? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Amistoso? No, no es amistoso. Me está comiendo, me está comiendo. Corre, 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 corre. Creo que lo perdí. ¿Me comió? ¿Vieron? Me tiró algo. ¡Y! Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Miren. No sé, es como una especie de araña. Está rara. Va, me voy, me voy, me voy, me voy. No quiero morir. Tengo 24 de batería. Es que no quiero morir porque, claro, si yo me muero, pierdo la cinta. Creo que perdí la araña, pero también me perdí yo mismo. Vale, me voy, me voy. No, mierda, por aquí no es. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vale, es por acá. Vámonos, 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 vámonos. El problema, el juego, es que si te mueres, pierdes todo. Pierdes la cámara, pierdes la grabación. Y la idea es que te vuelvas famoso. Y no te vas a volver más famoso muerto. Ahora, llegamos allí y decodificamos el video. Y nos vamos para arriba. Decodificamos el video. Y nos dan un CD. Y este CD lo subimos a internet. Literalmente es como si fueses youtuber. Y aquí, fíjate, lo subes. 667. O sea, solo 600. Verga, es horrible. Es un video horrible. Me va a morir de hambre. Tengo que meterme más profundamente. Tengo que jugar más con esas cosas. Vamos a dormir. Necesito 3.000 vistas. Bueno, me acabo de dar cuenta que al inicio del video, algo que lo hice acá en la casa, perdí muchísimo tiempo, güey. Necesitamos que te jalan las patas. El problema es que si me jalan las patas, güey, me puedo morir. Día 2, ya no son vlogs. Me di mucho cringe. Qué asco, bújala. Vámonos. Hey, muy buenas a todos. Guapísimos aquí recién. 77, 77, en un gameplay indirecto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde chucha estamos? A ver, necesitamos vistas. Les voy a ser totalmente honesto. Así que vamos en busca de ellas. Corre, corre, corre. Que te jalan las patas porque no te chupen de ese tipo. ¿Cómo? Ok, volvemos aquí. Vamos a ver si está la araña. Es que me voy a morir, que no suelo hacer. No voy a pasar por ahí porque soy pendejo y me muero. Y tengo que jugar lo más safe posible a la vez que busco... ¿Dónde estoy? Necesitamos buscar enemigos. No veo nada. Necesito grabar cositas, güey. Ok, creo que me estoy perdiendo. Sí, creo que me estoy perdiendo. Vale, vale, vale. Vuelvo. Vale, sí, sí, sí. Creo que ya sé dónde estoy. Creo que esto lo recuerdo de haberlo visto. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ah, miren. Este güey te comienza como a chupar, como a succionar la vida. Es súper raro. A ver, a ver. Esperen, no me puedo acercar demasiado. Pero es súper acusador, güey. Corre, corre. ¿Por dónde nos vamos? Vámonos por aquí. ¿Me sigue? Ya no veo que me siga. ¿Dónde estoy? Corre, corre, corre. Juanca me perdí. Corre, 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 corre. ¿Qué es esa mierda? Mierda, no tengo, no tengo energía, no tengo energía, no tengo energía, no me voy a matar, no me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, juepuda. Esto era lo que no quería, esto era lo que no quería, la p*** madre. Esto era lo que no quería. Chucha, la madre. No tengo energía, no tengo energía. Reza, 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 reza. Corre, 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 corre. Creo que no lo está siguiendo. Igualmente, corre, 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 corre. Vale, vale. Vale, vale. No atravieso eso porque me muero. No me atravieso eso porque me muero, entonces doy la vuelta para acá. Y los glacis están aquí. Vale, creo que me salvé, creo que me salvé. ¿Por qué me voy? Tengo que tener que ir a la salida. Uf, qué susto. Vale, creo que ya no me sigue. Uy, parce, qué susto. O sea, les digo, este juego con amigos es chistoso. Pero si estás solo, te cagas. Sobre todo por el hecho de que sabes que no puedes perder las cintas. De que estás en solitario. Ok, creo que ya me salvé, creo. Hay que tener cuidado igualmente acá afuera. Vale, sí, sí. Facilito el tutorial. GG. Dos días sobreviviendo. Qué pro. No les voy a mentir, esa mierda me asusta. Esa mierda me asusta. Vamos a abrir esto. Vamos a exportar. Pimba. Y que me den el CD. Pimba, vas. Vamos. Y mandamos. Uy, ojalá no me dé tanto cringe. Día 2. Ya no son vlogs. Me di mucho cringe. Qué asco, güey. Hey, muy buenas a todos. Guap. Hacimos aquí recién el 772-777 en un tiempo en directo. ¿Dónde están? ¿Por qué me permitieron hacer eso? Voy a hacer 90, 100 vistas. No me están viendo. Ni Cristo me ve. Qué buen viejo. Ah, mire. Eso debe dar vistas. Pero es súper acusador, güey. Súper acusador. ¿Vale? ¿300? ¡Hijo puta! 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 No voy a llegar a las 3.000, güey. ¿Qué es Klumzy? 700, no. Definitivamente no lo voy a conseguir. Tengo que seguir grabando cosas que den miedo. Me estoy grabando mucho a mí. Tengo que grabar cosas que den miedo únicamente. Vale. Ok. Tu 800. Mejor que el primer día estuvo. Pero ahora tengo que hacer 1.600, güey. Solo grabar cosas que den miedo. Va. Vamos a explotar el meta del juego. Vámonos, 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 vámonos. Sin perder el tiempo, sin perder el tiempo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ay, ¿por qué no baja? Ahora. Vámonos, vámonos, vámonos. Solo grabaré cosas que den miedo. Inserte música rando. Bueno, no voy a correr tanto ahora para no gastar oxígeno y cosas así. Solo terror, solo terror. Así, terror, terror. Mucho miedo, mucho terror. Vamos, va. Bien, viola. Llevo la linterna. Antes que cualquier otra cosa. Y cuando vea algo, la grabo. Alto kit de youtuber, güey. Ni jugando valor. Lo vieron, lo vieron, ¿verdad? Se metió por esta puerta, creo. Tiene que estar por acá. Míralo, míralo, míralo. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Estas son vistas, son vistas, son vistas. ¿Tendré que no se dé la vuelta? No se deja cuenta, güey. Vale, ya me vio. Míralo, 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 míralo. ¿Esto de las vistas? Güey, qué random, porque está quieto. Amiguito. Creo que tengo que buscar otra cosa. Esto no está dando miedo. Necesito algo que dé más miedo. No creo que eso sea material suficiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre, 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 corre. Tengo que... ¡Cuid, puta! ¡Cuid, cuid, 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 cuid. ¡Cuid, cuid, cuid, cuid. ¡Me esperan, me esperan, me esperan! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿What? No puedo correr, no puedo correr más, no puedo correr más. ¿Por dónde yo llegué? ¿Qué p... Chable, por aquí yo no llegué. Tengo muy poquita vida. Marce, por aquí yo no llegué. No sé si tengo un buen video, la verdad. Eh, eh, esto me recuerda... Vale, creo que llegué entonces por aquí. Vale, 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 ya sé dónde estoy. Vale, vale, vale. Tengo 30%, vale. Puedo buscar más cosas de terror. Vale, vale, ya sé por dónde puedo salir. Pero aún la tengo que jugar. Tiene que ser todo o nada. No veo nada. Vale, por ahí no veo nada. ¡Hijo de puta! Vale, vale, a ti, a ti, a ti te voy a usar. Vale, te voy a grabar el resto del video porque necesito mucha, mucha, mucha funcionalidad. ¿Qué seas el único, por favor? Ay, hijo de puta, me encerró, me hizo lío, 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 me hizo lío. Uno, tres, dos, tres, dos. Corre, 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 corre. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, te utilizo, te utilizo. Era, uh, te utilizo, te utilizo. Lo grabo. Listo, suficiente. Vámonos. Si esto no me lleva la fama, no sé qué lo hará. Vale, creo que llegué por aquí. Vale, creo que fue por acá. Sí, creo que es por esta puerta. Esta a la izquierda. Vale, bien, 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 bien. Lo logramos, lo logramos. Ahora otra cosa es si me funciona el video, ¿no? Es que creo que dio más miedo el video anterior y llegué únicamente a 600 vistas, güey. ¿Será que el juego está programado únicamente para que consigan muchas vistas si están jugando con amigos? No, pues entonces no me hubiese dejado jugar solo. Porque sería entonces imposible. Me hubiesen dicho, no, güey. Jugando solo. No vas a conseguirme. ¿Qué es eso? Corre, corre, no podemos investigar, no tienes nada que grabar. Ay, qué susto, cabrón. Salimos. Un día más sobreviviendo. Eh, bueno, recarregamos la batería. 100, perfecto. No creo que consiga las vistas, la verdad. Ay, no creo que las consiga. Me tengo muy poquita fe. Es que estoy seguro que no lo vamos a hacer. Nah, no llego ni a 100 vistas, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. 150. Tenemos que llegar a 1.600. No, no lo voy a lograr. No, me voy a quedar por las 1.600, por las 1.300, más o menos. No voy a llegar a 1.300. Me disparo, me disparo, me disparo, me disparo. Bueno, llegué a 1.000. Bueno, pero ya 1.600 eran demasiadas. Nah, weán, es imposible. Bueno, me van a echar. Ey, 2.500 de 3.000, ni tan mal. Pudo haber sido peor las cosas como son. El algoritmo fue grabado y te dejó fuera que antes de... Porque tu contenido no fue interesante. ¿Tus sueños fueron cruces? ¿Rotos? El resto de tu vida fue... ¿Mid? ¿Qué es Mid? Pero, entonces... Te diste cuenta de que solo era un mal sueño. Soy un fracaso. A ver. Promedio, promedio. Ah, promedio. De que tu vida era promedio, Mid. Thank you. Vamos a intentarlo de nuevo. Vámonos, vámonos, vámonos. A la verga, a la verga. A ver, honestamente creí que no iba a sobrevivir. O sea, no creí que fuese sobrevivir. Pero sobreviví. Lo logré. Ya sabemos que podemos conseguir 1.000 por video. Y eso está bastante bien. Y sabemos que podemos llegar a las 1.000 solos. Entonces, sí se puede llegar a conseguir. Vale, metámonos por esta puerta. Izquierda, derecha. No traje a la interna buena. ¡Sí, que se vino, se vino, se vino, se vino, se vino! ¡Cu*****! Le hago lío, le hago lío, le hago lío. Creo que ahí se apareció. Bueno, vengo de allá. Vale, sé de dónde vengo. Vale, vale, vale. Tenemos que trejardear esto. Tenemos que sobrevivir, grabar, ser un éxito en internet. Venga, va. Somos el Mr. Beast del terror. Derecha, nada. Izquierda. Bueno, hagámosle a la derecha. Recuerda el camino. Vale, recuerden el camino, chicos. Recuerden el camino. Soy malo memorizando. Perdón, tranquilo. Yo ya me perdí también. No mentiras, más o menos sé dónde estoy. Ok, pero... No estoy encontrando nada acá. Vale, voy a volver. No estoy encontrando nada. Voy a volver, voy a volver. Eso es algo, eso es algo. ¿Me tuvo miedo de él a mí? Ok, volvamos, volvamos, volvamos. Mierda, no tengo oxígeno. P*** madre. Creo que llegué por aquí. Creo que me recuerda haber dicho que por la izquierda. Y ahí está la de luz. Vale, vale, vale. Sí, sí. Estoy bien orientado. El problema es el oxígeno. No tengo oxígeno. Necesito grabar algo de terror ya. Necesito que... Que aparezcan bichos. Vale, creo que llegué por esa zona de allá. Vale. Vale, necesito bichos, man. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Pero solo están estos locos, Juan. Lo mareo, lo mareo. Pendejo, 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 pendejo. A ver, a ver, a ver. ¡Tírate, tírate! ¡No, no! ¡P*** madre! Madre. Me mató, 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 me mató. ¿Me sigue? No, creo que ya no. Uf, ya no tengo vida ni tengo chico, no. Llegué por aquí. Aquí están las escaleras. ¿No? Vale, creo que esa es otra puerta. Vale, es por esta puerta por donde yo llegué. Creo que voy a tener que grabar cualquier cuevada para al menos tener video y recopilar así sean unas cuantas decenas de vistas. Vale. Voy a grabar aquí mi salida y ya está. Eh, sí, llegué por acá, ¿no? Mierda, no me voy a perder ahora Sí, fue por acá, fue por acá, fue por acá Vale, 10% de batería No tengo oxígeno, me voy a quedar sin oxígeno Eso me preocupa muchísimo Ah, no voy a conseguir mil vistas con este video Con este video sí llego a 400, son muchas Sí, el oxígeno me está sonando que... Escuchen ese como... Tengo muy poquito oxígeno Llego a la nave, ¿no? Llego a la nave, llego a la nave Sí, llego a la nave, llego a la nave, llego a la nave Llego, llego, llego Estoy en reservas del oxígeno, weón No hay bichos, ¿no? No hay enemigos Parce, estoy en reservas, imposible, no llegué Vale, sí llego, sí llego, sí llego Sí llego, ¿no? ¡Parse! Al límite, weón Miren, conseguiré 200 vistas Pero conseguir 200 vistas A nada, teniendo en cuenta Que no me salió ni un bicho Y que apenas sí tenía oxígeno Creo que es un logro tremendo Va, mira, 200 vistas No quiero más No pido más, no pido más Uff, qué susto, parce Es que sí Pero es que no logro nada Mira, no da más 20 vistas Vale, 200, vale Voy más Voy superando mis expectativas ¿Será que llego a 700? Vale, 800 800 Bastante bien Bastante bien para el video de mierdas que hice Sobreviví 800 vistas Y No me perdí ni nada De locos En este día nos tienen que salir Bichos más Más asustadores Vale Saltamos Nos partimos La madre Ok Estamos dentro de la fábrica Creo que la misma de la pasada Por aquí me aceleró la ecuadora ¿No? Tenemos que ser pendiente Cuando me salga a grabar Vale, lo chido está Va bien Mami no me gasto el 15% Ayer ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Uy, qué susto, cabrón Vale, está a mi espalda No hay problema No hay problema Este no representa riesgo Perfecto, perfecto Comenzamos a tener buen material Bien, bien, bien Al menos está ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué me salió? ¿Qué me salió? ¿Qué me salió? ¿Qué me salió? Ah, míralo Uf, qué susto, cabrón ¿Qué haces aquí? Vale, voy a intentar alejar Un poquitico de él Para ver si Le quito el spawn Eso sí Creo que Me desoriento Un poco Ah, creo que ya sé dónde estoy Aquí están las escaleras, ¿no? Vale, vale, vale Sé dónde estoy Sé dónde estoy Venga, va Ting, 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 ting Me está doliendo la espalda Estoy tensionado Estoy tensionado Me lo estoy tomando muy en serio este juego Vale, vamos a grabar un poquitico de los pasillos A la gente también le gusta ver los pasillos ¿Sí o qué, gente? Dejen en el chat ahí Si le gusta ver pasillos La gente se asusta con cosas todas raras ¡Ay, cu**ta! Ah, eso Parse, pero solo estás tú ¿No hay nadie más? ¿Y tus amigos? A ver, vamos a meternos para acá Oh Esos son pasillos nuevos Todavía me sigue Todavía me sigue ¿Cómo voy? Lo vieron, lo vieron Lo vieron, ¿verdad? Sí, lo vieron, lo vieron Lo vieron Lo vieron, lo vieron Estoy muerto, mare Chale Creo que ya es imposible No puedo conseguir 2200 vistas Pues ese es el grado de dificultad de jugarlo solo De que mueres una sola vez y estás fuera No existe la posibilidad de que alguien recoja la cámara O esto y lo otro Parse, me salió uno de los que tiraba bombas No sé si lo alcanzaron a ver Estaba en toda la esquinita Vi la sombra Y al intentar correr Me comí una trampa Ya me hubo la de una trampa de Saw Del Juegos Macabros Creo que se llama en español Y necesitas estar jugando en cooperativo Para que alguien meta la clave y te salve Pero pues claro, yo estaba solo Me iban a matar No había posibilidad de que alguien me salvara en esa situación Bueno, saltemos Estoy bien Bueno, vamos a dormir Va, siguiente día A ver, 2200 Va Like si les gustó el video Espero que esto no va así Bichos no hay acá afuera, ¿no? No, no hay ningún bicho acá afuera A ver, saltamos, saltamos, saltamos ¡Vámonos! A la verga, güey Me traje el internet ¿Qué es eso? Recogerse un player Qué ver... Ya, ya, ya Suficiente, suficiente La grabé bastante La grabé bastante No me hizo daño Eso es lo más importante de todo Que no me hizo daño Aunque de pronto sí disparaba De pronto generaba más vistas A ver, creo que yo llegué por ahí de frente ¡Esa fue la que me mató ahorita! ¡Esa fue la que me mató ahorita! ¡Esa fue! ¡No! Encontrarse con esta trampa es básicamente letal Ah, coño O sea ¿No hay manera de esquívalas? O sea, si me veo por una vez ¿Ya estoy fuera? Bueno, definitivamente no estoy hecho para ser youtuber de terror ¡Esa fue! ¡Esa fue! ¡Así, se la que me mató!